¿Me puedes dar una galleta por favor? De Jennifer E. Morris, Scholastic Inc. Quédate, que yo te lo cuento. La mamá de Alfie estaba horneando galletas. A Alfie le encantaban las galletas. Le encantaba oler galletas. Le encantaba mirar galletas. Pero más que nada le encantaba comer galletas. Así no, Alfie, dijo su mamá. ¿Puedes pensar en una mejor manera de que te dé una galleta? Alfie pensó y pensó y pensó hasta que tuvo una idea. Encontró un abrigo grande y un sombrero grande. ¡Quiero una galleta! Dijo Alfie con una voz profunda y grande. ¡Uf! ¡No, Alfie! Dijo su mamá. ¡Piensa en una mejor manera de que te dé una galleta! Alfie tuvo otra idea. Salió al patio. Su mamá estaba decorando las galletas. Entonces, vio algo. ¡Baja de allí, Alfie! Gritó su mamá. ¡Y piensa en una mejor manera de que te dé una galleta! Repitió. Alfie tuvo otra idea. Fue a su habitación y sacó papel. Cortó y coloreó. Al poco rato, Alfie tenía sus propias galletas. Pero todavía quería una galleta de verdad. Comenzó a llorar. Tus galletas. Tus galletas se ven ricas. Dijo su mamá abrazándolo. ¿Me puedes dar una, por favor? En ese momento, alfie. En ese momento, alfie tuvo la mejor idea de todas. Y colorín colorado, alfie. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Qué te pareció el cuento que acabas de escuchar? ¿Qué te pareció el cuento que acabas de escuchar?